Jesús nos da a las otras también su vocación plena, la esencia de su vocación. Nosotros no tenemos vocación de enseñar, ni de visitar, ni curar enfermos, ni de predicar, cumplir la voluntad del Padre Celestial. Cumplir su voluntad, cumplir la voluntad del Padre Celestial. Discurrir y hacer vida en cualquier parte donde se espere mayor servicio de Dios, que ayuda de las ánimas. Podemos hacerlo todo, lo que no podemos dejar de hacer es la voluntad de Dios nuestro Señor. Cumplir la voluntad del Padre Celestial. Cumplir la voluntad del Padre Celestial. Cumplir su voluntad, cumplir su voluntad, cumplir la voluntad del Padre Celestial. Cumplir la voluntad del Padre Celestial. Gracias por ver el video